Las fuerzas antidisturbios sacaron empujones a este grupo de madres de los alrededores de los juzgados de Managua, donde este lunes presentaron a 16 miembros de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, quienes son acusados del delito de posesión y tenencia ilegal de armas. Todos los muchachos que fueron detenidos, fueron detenidos injustamente. Hasta esta altura no sabemos cómo están físicamente, no lo hemos podido ver. Marta Flores alega que sus hijos, Derlis Hernández y Melvin Peralta, fueron arrestados por las autoridades por llevar agua a un grupo de madres que realizan una huelga de hambre para exigir la libertad de sus hijos. Usted sabe que nuestro cuerpo vive con el 75% de agua y creo que no es un delito el ser solidario con una persona que está en huelga de hambre. Según el opositor Félix Maradiaga, estas 16 detenciones siguen aumentando la lista de activistas arrestados por razones políticas. No debemos olvidar que hay en este momento 139 presos políticos desde hace muchísimos meses y no queremos perder el enfoque. Estas demandas no son únicamente por los presos de la Unidad Nacional, son por cada una de las personas que están secuestradas. No obstante, la Policía de Nicaragua insiste en que los 16 ciudadanos arrestados son terroristas que serán procesados penalmente en los tribunales de justicia. La Policía Nacional capturó a 16 delincuentes terroristas quienes se desplazaban en cuatro vehículos. Los delincuentes tenían planificado continuar realizando actos terroristas en los departamentos de Managua, León y Chinandega y Masaya. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia que en Nicaragua hay prisioneros políticos. Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega afirma que son presos comunes. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.